Muy buenas, pues en esta ocasión vamos a ver cómo podemos hacer unos coros de manera sintética, o sea, cómo podemos hacer unos coros habiendo grabado sólo la voz principal. Para ello nos ayudaremos de un plugin totalmente gratuito que podemos descargarnos directamente de esta web, UST for free, y el plugin en cuestión se llama MIDI Chermial. Esto lo que hace es afinar una voz en función de unas notas MIDI que le introduzcamos. Y aunque esto es una opción bastante realista o que cuela bastante como coros, creo que también es de recibo usar la función que nos permite el Reaper de forma nativa, que no es tan resultona, pero sí que puede servirnos para hacer algún tipo de efectos o para intentar simular unos coros, aunque como digo no es tan parecido. Empezaremos con la manera nativa del Reaper, que es un poco más compleja. Para que veáis cómo funciona el tema del vocoder voy a hacer unas cuantas pistas. En la primera entraremos la voz, en la segunda entraremos el MIDI. Esto lo ponemos así para que podamos verlo bien. Input1, está bien, ahí tenemos la voz, lo ponemos esto en automático, de manera que cuando active el Rec automáticamente se active el monitoraje. Con este haremos igual y con este haremos igual si tenemos que hacerlo. Aquí le pondremos el vocode y obviamente tenemos que mandarle la voz por aquí. En el caso del vocode, si que se inyecta la voz o se envía por los canales 1 y 2, luego veremos que necesitaremos también los canales 3 y 4 para insertar la otra onda que vamos a modular. Y el MIDI también tenemos que mandarlo. En este caso, como no es necesario, no mandaremos audio. Ok, pues esto tenemos los envíos hechos. Ahora solo tenemos que insertar los plugins correspondientes y sería el vocode por un lado que, como nos indica aquí, tenemos que insertarle dos señales. El detector input y el carro. O sea, la onda portadora y la moduladora. Creo que sería así en español. Creo que esto se puede invertir las señales. O sea, que entre una por un lado o por el otro o viceversa. Y es que por el canal 1 y 2, como ya hemos hecho el envío, tenemos la voz principal y en el canal 3 y 4 tenemos que añadirle la otra onda. Tenemos que ponerlo antes, por supuesto, para que nos llegue hasta aquí. Y esto lo mandaremos por 3 y 4. De esta manera ya tenemos todo el ruteo hecho para que esto funcione. Como consejillo es mucho más resultón si ponemos onda cuadrada de esta. O bueno, la de Sierra también iría bastante bien. Así que vamos a probarlo directamente. A ver, voy a apagar el micro. Ahora me estáis escuchando directamente desde el programa. Activamos el... ¡Uh! No le he dado la entrada a MIDI aquí. Vamos. Aquí. Aquí tenemos el MIDI. Así lo tenemos todo. Pues como veis, es bastante sencillo esto. Para que os hagáis una idea, luego, una vez os haya explicado también el otro, voy a grabar una chuminada, una Missing Grey o alguna chuminada de estas, para que veáis un poco cómo funciona y podamos compararlos ya que estamos. Por eso también he hecho los envíos así. Obviamente, habríamos podido insertar el bocode directamente en esta pista, por ejemplo, y entrarle la voz aquí. O al revés, o insertar el bocode aquí y enviarle el MIDI. Pero bueno, creo que sí. Era interesante porque ahora lo que voy a hacer va a ser insertar el otro plugin. Insertaremos el MIDI. Más fácil así. MIDI. Pues aquí lo tenemos. Ponemos este. Hacemos lo mismo. Le activaremos el monitoraje de forma automática para que sí se active cuando le demos al REC. Y igual, tenemos que mandarle la voz. En este caso, sigue siendo en 1 y 2. Y el MIDI, igual que antes, no hace falta que mandemos sonido. No sé por qué lo haga. Lo hago porque en realidad no le manda sonido, aunque lo deje activado. Pero bueno, las costumbres. Y igual, aquí un pequeño truquillo. Es que a veces este plugin he notado que falla y creo que tiene un problema con esto. Entonces, si notáis algo raro que no está como afinado o algo, pues solo tenéis que mover un poco este potenciómetro de aquí. Y a ver qué tal suena. ¿Por qué no está sonando? Porque no tenemos esto y no le estábamos mandando señal MIDI. Otro truquillo que tenemos también con este plugin, otra cosa que he visto que pasa, es que solo manda señal por el canal izquierdo. Por lo tanto, bueno, es tan fácil de solucionar como esto. Nos vamos a los conectores de pines de estos. Y conectamos el canal izquierdo, la salida izquierda del plugin, directamente a los dos canales del Reaper. Y así. Ahí lo tenemos. Pues nada, para que podamos compararlo, ya que estamos pondré una reverb para que suene un poquito más bonito todo esto. Hacemos así. Aquí le insertamos una reverb. Obviamente será la del Reaper. A ver, bate, no sé. Le ponemos unas cosillas así, un poco a huelo. Y hacemos los envíos correspondientes, que podríamos hacerlo así en un grupillo, ¿no? Será más fácil. Hacemos así. Hacemos así. Lo ponemos esto en un grupo y esto lo mandamos pa' acá. ¡Guau! Y ahí tenemos reverb. Ahí tenemos con el vocoder. O sea, no suena, no suena a coro. En cambio, este sí que suena más a coro. Como que cuela un poco más, ¿no? La historia esta. Y ya, si lo ponemos todo junto, en realidad cuela bastante. A ver, voy a quitar el vocoder. A ver, voy a quitar el vocoder. El tema del vocoder sería un tema muy famoso que usamos. Quitamos reverb porque esto es demasiado exagerado y esta canción era muy seca. Esto lo pondremos en prefader para que podamos quitar la voz principal. Pues ahí lo tenemos. Habéis visto un par de usos. Habéis visto la comparación entre vocoder y el midi-choir este. En realidad no había mucha letra porque, yo qué sé, tampoco me la sabía. Entonces, lo mejor es que lo probéis. Ya habéis visto cómo funciona. Habéis visto las posibilidades que tiene. Que cuela bastante. O sea, esto más de una vez os lo han colado. Es así, la música de hoy en día. Se usa un montón esta historia. Así que bueno, espero que lo disfrutéis y que lo probéis, experimentéis. Y a ver, que grabáis con ello. Hasta luego.